Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? No lo voy a reportar, no lo voy a reportar porque está jugando contra chetos Y soy el primero que dice que cuando te toca contra chetos, lo único que tienes que hacer es no apoyar a la partida Así que ya está chavales, no lo voy a reportar Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos Bueno boys, bienvenidos a nuevo vídeo, la primera de todo antes de comenzar Estamos en directo, mirad el chat, que cosita Saludad, equipo, equipo, estamos ready, estamos ready Ahí, ahí, ahí Es que nada chicos, el delay de los 3-4 segundos Como siempre, en descripción de este vídeo tenéis tweets Muy importante porque estas cositas ocurren aquí Y por supuesto, como estáis viendo, aparecéis en los vídeos Esto mola Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya sabéis, todos los miércoles en el canal tenemos una serie que es de opening de cajas Pero sin embargo, de lunes a viernes hay muchos días Y uno a la semana hacemos un opening por cada kill Una caja por cada kill que consiga un hacker En el último episodio ocurrió esto Suéltame algo rojo y dame el gusto y rinco ¡Cuchillo! ¡No me lo quiero, por favor! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Claro! ¡Claro que sí! Recién fabricado Flipkite ¡Cuidado! Esto es lo que pasó en el último vídeo Lo que quiere decir que sí A pesar de que muchos de vosotros pensáis que los miércoles son los días que más suerte tengo Ni de coña los miércoles son fracaso Así que vamos a hacer el Overwatch Descargar pruebas Me encanta hacerlo en directo porque podemos hablar, podemos interactuar Recuerdo cómo funciona Expectamos a un hacker por todas las kills que consiga dichoso hacker Después abriremos una caja por cada una de ellas Y lo más importante de todo es que hay que reportar al muy sinvergüenza Aquí pasan dos cosas, chavales La primera de todas, que empieza la partida y estemos en ronda 6 Está de puta madre, ¿por qué no lleva muchas kills? Perfecto Le meten un fuego perfecto Campana va cargado del otro equipo Vale, ya sé por qué ha sido reportado Ya sabemos por qué ha sido reportado Vamos a poner un por cuatro Esto es por lo que ha sido reportado ¿Os digo una cosa? ¿Os digo una cosa? Esto supone que es conducta molesta Dejar a tu equipo que pierda Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? No lo voy a reportar No lo voy a reportar porque está jugando contra chetos Y soy el primero que dice que cuando te toca contra chetos Lo único que tienes que hacer es no apoyar a la partida Así que ya está, chavales No lo voy a reportar De verdad, o sea Sé que en las normas de Overwatch Pone que hay que reportar Está jugando contra chetos Soy el primero que no apoya esto Así que hace bien Que no, que no Que no lo reporto Pues nada Primer Overwatch Fail Contra Hackers No se puede hacer nada Pruebas insuficientes Este, para mí, era un héroe del silencio Enviamos veredicto Overwatch número dos El primero ¿Qué es lo que ha pasado? Nada Absolutamente nada Un pobre señor que se ha quedado de FK Porque la ha metido contra hackers Ya está, no tiene más Mapa de office Partida de cinco contra cinco Estamos en el calentamiento O sea Wow Wow ¿Veis la mirada como se le clava en la cabeza? Da igual que la punta al tobillo La bala dispara a la cabeza De locos El anja que lleva este señor De locos De mayor Quiero ser como tú Ya te están disparando Si es que se te ve a leguas Normal Ciclón del otro equipo Posiblemente vaya Ah no Ciclón de su propio equipo O sea Van todos cargados, ¿no? Son un grupo de colegas Un grupo de amigos Que prefiere meterse Mira Mira que taps Tu prima Bernarda Estoy contigo Es legal No lleva nada No lleva nada, ¿verdad? Absolutamente nada ¿Sabéis qué pasa? Que los efectos de vídeo En directo Quedan raros, ¿no? Eh, sí, sí Que no lleva nada Que, o sea Los que digáis que va a cargar Es porque no tenéis Ni puta idea de Counter Strike Esto os lo digo ya Sois unos putos loser Que no sabéis nada De Counter Y es lo que hay Hostia Lo voy a decir aquí en directo Me jode mucho decirlo Pero un día me gustaría Probar los chetos, tío En algo que no pueda afectar a nadie Yo y mis colegas Me encantaría probarlos Pero es que te juegas una cuenta Con 30.000 pavos en skins Y te llevas un susto Si te manejan Bueno, un susto A mí me da un infarto Para que vuelvas Siguiente Comienza la partida, chavales Recordaros Aquí arriba Tenéis unas cajas Los del directo ¿Qué cajas? Aquí en YouTube Ahora mismo tenéis una caja Con las kills Que va a realizar Este buen hacker Porque no es sospechoso Es hacker Confirmador Es de locos, tío Cómo se le clava la mira en la cabeza Yo es que veo esto Y de verdad Me entran ganas de probarlo Porque tiene que ser tan fácil Meter moches ¿Para qué apuntar a la cabeza Cuando puedes apuntar al tobillo Y dar un headshot? Bueno, pues nada Ya está reportado Falta saber si lleva wallhack Porque al fin y al cabo No lo hemos visto tampoco Apuntar a través de las paredes No nos ha dado tiempo Pero bueno Ronda 2 ¿Para qué comprarnos Una MP9 O un subfusil? Vamos a ser honestos, chavales Es de losers Hacer eso Es de losers Así que se pilla el crack Una M4-1S ¿Y qué es lo que va a hacer? Sacarse el trasto, amigos Por supuesto Mira Mira qué mocha Mira qué doble mocha Wow ¿Para qué apuntar a la cabeza Si te puedo apuntar al tobillo? Hostia Es magnífico, eh 5 kills 5 cajas de momento Bueno, no está mal Eh, chat Chat ¿Qué cajas abrimos? ¿Qué cajas abrimos? No me vengáis con bravo, eh No me toquéis los cojones ¿Por qué no? Vamos a hacer un pacto Esto no se ve en YouTube Es un pacto entre vosotros y yo Cada vez que abra una caja Y no caiga nada Tenéis que poner F F en el chat Hostia, qué doble mocha más bonita Y va 7 F Y cuando caiga de rosa para arriba Todo el mundo a celebrarlo Ney poniendo bravo todo el rato Quiere... Eh... Eso, ¿no? Eso ¿Cómo se llama? Cuando necesita atención Eso Quiere aparecer en el vídeo Pues nada Tenemos a Ney poniendo bravo Continuamente en el chat Haciendo un copy-paste De la abierta Hace mucho que no hago Un opening de cajas Interactuando con la people Además vais a alejar las cajas Vosotros, qué menos Wow Hostia, cómo se nota cuando... Habéis visto la bala Es donde le iban Pilla una cz Va a ir la cz Recárgala Ojo los tabs Que puede meter con esto Ojo los tabs Que puede meter con la cz Cuidado que se viene arriba Lleva 8 kills Lo pone abajo, eh, por cierto Me enteré en el último vídeo que subí Y la ha metido Al... La has metido, tío Speed de repetición Ahora no lo pongo Porque estoy un poco travieso La típica partida En la que el cheto va a matar Dependiendo a cuántos Se encuentren Ahí está Tocón Esperándole Le va a reportar Por wallhack Porque el tío No ha hecho ningún tipo de ruido Agarrado directo Así que también reportó Por wallhack ¿Por qué no? Me da un poquillo de pena Esta gente, tío Porque luego lo pienso Y se están perdiendo Lo bonito que conta el strike Pues qué quieres que te diga A mí no me da ningún tipo de pena La verdad Lo más bonito de este juego Es subir rangos Buenísimo, lujo, tío Se nota que eres un jugador Experimentado Eso como está ahí Para que la copa ya Que hay en la esquina No te vea Sacamos el AK O sea, con el AK Puede ser esto destructor Mira, mira Mira qué manera de apuntar Qué pre-fire, tío 11 cajas En 4 rondas Pues menos mal Que no ha sido en la ronda venta Porque si no Jaja Ahora todos en el chat Tenéis que poner Me gusta y suscripción ¿Vale? Eh, amigos ¿Qué es lo que tiene que hacer La gente de YouTube? Para nada Está preparado Oh Like y suscripción ¿Cuántos likes pedimos? Para este vídeo Si es que está claro Para nada Está preparado, chicos De verdad os lo digo Esto es ellos Que son muy buenas personas Todos Yo no les he obligado Ni mucho menos les he puesto Una pistola en la cabeza A punto de apretar el gatillo Para que lo pongan No, yo no he hecho eso Bien hecho, chicos Si todo el mundo Que está viendo este vídeo Se suscribe 25.000 me gusta En las primeras 24 horas Habrá Tercer episodio De caja por click de hacker Si no llegamos Habrá igualmente Bueno Piqueo Pre-fire Headshot 19 de vida El siguiente Pre-fa ¿Cuántas kills? Decirme que había alguien pendiente De las kills No he enterado Bueno Mientras tanto Trampas de precisión Demostraba más allá Trampas de visión Demostraba más allá Otro tipo de trampas Demostraba más allá Y conducta molesta Pues Las insuficientes Bueno O sea Vamos a ver Sois unos putos troll de mierda Pongo cuántas kills He visto Desde 10 hasta 100 O sea Vamos a hacer una media Equipo Sabemos contar Vamos a hacer una cosa Como ha habido dudas Yo sé que no ha llegado a 20 Entonces lo que vamos a hacer es Sacamos 20 cajas Y abrimos 20 ¿Vale? De guantes 24 24 cajas 24 cajas Va Regalo 4 para estar en directo Vámonos Pasada por caja 46 paulios Y se pagan Tal que así Ahí está Combinación Aquí lo tenemos Zenik 17-3 Pero vamos a hacerlo por llave 8-16 17-3 Preparad esas Fs Equipo Somos todos uno Estamos unidos Vamos Por favor Dios te oiga Pasó una rosa Chavales Podría ser la puta hostia Vengo muy motivado Vengo muy motivado A ver esas Fs Estabais muchos de vosotros Poniéndola F Antes de que cayera Te lo juro O sea Se me acaba de ir la motivación Por un tubo Vale Siguiente combinación Chavales Todos combinaciones Vamos 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 4-7 He visto un montón de 4-7 ¿Por qué 4-7? ¿Qué os pasa con el 4-7? Vamos Pasan millones de césped Amarillo ¿Te imaginas? Molaría mucho en directo Molaría muchísimo Todo Fs en el chat Esta la abrimos rápido Porque si tengo que esperar A que pongáis otra combinación Me perturbo Hombre Una rosita o una roja Molaría bastante Cerramos los ojos Ándate a la mierda Gaben ¿Qué tal mea tu madre? Mea de puta madre ¿Verdad? Vale A los 5 la siguiente La sonar Esta es la peor escopeta del mundo Aparte De que es una Mag-7 Que casi nadie utiliza Es horrible Cuando miras el chat Y la mayor parte de las cosas Son Fs Algo está pasando negativo en tu vida Wow ¿Sabéis cuántas cajas llevo De guantes Sin que me haya tocado nada? Llevaré más de mil 2-2 Hay varios que han puesto 2-2 Confío en vosotros, chavales Algo muy importante Si pides unos guantes Nunca te los va a dar Así que No quiero guantes ¿Te imaginas? Habría sido vastísimo La 3-3 También lo he leído por ahí Lleváis 5 minutos de F continua Por favor Ay, sustito Cuando ves que se acerca Algo de otro color Qué bonita Es en recién fabricado ¿Eh? ¿Os podéis creer Que no sabía Que la puta césped Que me la ha dado Millones de veces Tiene blanco arriba? Gracias por el dato socio Me lo apuntaré En mi libreta De cosas Que no me importan Una p*** Ya quedan poquitas Los guantes Se están yendo Todo Fs en el chat Por favor Demuestra, Gaiden Que no todos son Fs En esta vida Rosa de hierro Hierro artesanal Fuck you 2-6 Phoenix 2-6 Bueno SPS Cyrex Ni tan mal Reventa 0-5 para upgrade 1-3 Martín Guau ¿Cuántas cajas llevo de guantes? Es que si alguien pudiera contarlas Nos llevaríamos un susto Me habría salido más barato Irme al mercado de Steam Y comprarme La skin de guantes Que me salga de los huevos Antes que abrir cajas de guantes Es de locos Con esta track Para upgrade La 1-1 Nano Nano la 1-1 Te imaginas Por favor Nano Va por ti hermano ¡Ojo! Esta otra por favor Vamos Nanido No está en mal estado ¿Dónde están las Fs? ¿Dónde están las Fs ahora cabrones? Sigue poniendo la peña F O sea Habéis entrado un bucle El problema de estas armas Es que No baja La calidad Porque está indeplorable Lo que baja Es el brillo Así que es muy complicado Yo diría que es un algo desgastado 0-14-4 Lo hemos acertado Casi nuevo 0-14-4 Zenith 6-4 6-4 Zenith Bueno Una roja Tío No está mal No está mal Para 24 cajitas Está guay Molaría mucho Trar el vídeo Con algo molón También os lo digo Molaría muchísimo Ahora te va a dar nada Dije uno Joder Que alegría macho Con esa motivación Dan ganas de seguir abriendo cajas Eh También os digo que Ojo Salvo Nano El resto Cuidado Una césped Reventada Bueno reventada Reventada Hostia Lo de los guantes Yo creo que es inviable O sea De verdad os lo digo Chavales Es que clave en la descripción Importante 15% de bonos Entráis en el sorteo Todos los depositantes De un cuchillo Marvel Fate Recién fabricado Mariposa De mil pavos Y desde luego Si tenéis la duda Renta más Meter ahí 50 bretes Que aquí Oye Y bueno La coña que me ha quedado Una roja Ha pasado la SG 0-9 0-9 Es que Está reventada Lo paso muy mal En los opening Tío Lo paso muy mal Porque es que solo veo A desgraciados Sacándose armas De la hostia Y yo vengo a abrir A abrir Y abrir Estas cuatro son gratis Bueno a ver Gratis Que no las debía abrir No las debía abrir Ahora estamos abriendo Vamos chavales Vamos chavales Va Se confía Hasta la última caja Nunca se sabe Lo que puede pasar Te lo imaginas Porque siempre está La imaginación Tocando los huevos Siempre tienes ahí Un gnomo pequeñito Y luego está el ángel El ángel te está diciendo No te rindas Y el nuevo pequeño No te va a tocar Una mierda No miro Esperando un azul Bueno chavales Me voy a dar la vuelta En la última No quiero saber Absurdamente nada Por cierto Voy a cambiar el fondo Lo he dicho al principio Del directo Nada Suena azul Suena azul Si es que suena azul Es lamentable El opening Tío Es lamentable Esto es mi vida Hola chavales Hasta aquí el vídeo Muchísimas gracias A todas las personas Que habéis estado en Twitch Por ahí apoyando Aquí De pediros chavales Del vídeo Like favorito No lo olvidéis Y vosotros Skinclap en la descripción Recordaros Tenéis Twitch También ahí abajo Si queréis participar En alguno de estos vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!